Música Música Quiero ponerme a beber Un cigarrillo funda A la mujer que mató Y se entiende Nos irá a buscar Y no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar Estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Qué te crees? Una rosa Flor hermosa Que algún día tendrás que pagar Música Pero, pero evítete Es lo que me gusta a mí Acaríciame Con los brazos tuyos es lo que vivir Arriba y al movimiento Le ponemos el movimiento Viviendo nos el momento Una y otra vez No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no